Hola, mi nombre es Marcel Solís y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema Administración de la Fuerza de Ventas y Promoción. Y para entrar en el tema voy a formular la siguiente pregunta. ¿Todos los vendedores desarrollan el mismo esfuerzo para vender? ¿Sí o no? ¿Y por qué? El propósito es el siguiente. Al finalizar la sesión el participante diseñará estrategias de promoción de ventas para provocar un aumento en las ventas de determinado producto o servicio a corto plazo, recurriendo para ello a incentivos ocasionales en un momento específico y por un tiempo definido. Los temas que vamos a desarrollar en esta sesión son los siguientes. Ventas personales y administración de la fuerza de ventas, promoción de ventas y publicidad. Veamos, ventas personales, fuerza de ventas, vendedores, son sinónimos. Inclusive las señoritas, señoras que venden productos de Yambal, Evel, Unique, no se les llama vendedoras, se les llama consejeras de belleza. En la fábrica se hacen cosméticos, pero la consejera de belleza vende esperanzas. Esa es la lógica en ese caso. Entonces cuando hablamos de ventas personales hablamos de un proceso en el cual intervienen una persona, puede ser uno a uno, un vendedor y un comprador, un vendedor y varios compradores. También puede ocurrir. La venta puede ser cara a cara o puede ser telefónica. Hoy inclusive se te podría usar Zoom o Meet para establecer una comunicación y poder cerrar una venta. En la administración de la fuerza de ventas es el esfuerzo que realiza la empresa para tener un selecto grupo de vendedores entrenados, capacitados, conocedores de su producto, conocedores de las políticas de la empresa en relación a la oferta de productos disponibles, conocedor de su producto, conocedor del portafolio de productos de la empresa. O sea, un vendedor que se dedica a una línea de productos no lo exime de conocer las otras líneas de productos. Entonces cuando un eventual cliente le pide información, él debería estar en capacidad de decirle yo no manejo esa línea pero te puedo contactar con la persona para que te dé la información respectiva. En eso consiste la administración de la fuerza de ventas. Capacitación. Los vendedores necesitan capacitación continuamente, permanentemente. Y las empresas tienen que hacer el esfuerzo porque deben considerar la capacitación como una inversión. ¿Cuáles son los objetivos de la promoción de ventas? Bueno, nos queda claro que la promoción de ventas es una estrategia de marketing en la cual consiste en inducir al comprador a que se decida por comprar ya. Ya se enteró del producto, ya sabe que existe, la promoción le está diciendo ahora cómpralo. Ya sabes de qué se trata. Por eso los objetivos de la promoción de ventas son atraer a más clientes, introducir nuevos productos, acelerar la rotación del inventario, es decir, lograr que los productos se muevan rápidamente y se repongan por otros, aumentar el número de ventas por cliente, el ticket, el famoso ticket, y lograr ventas en temporadas bajas. Porque claro, cuando la temporada es alta, digamos que no hay mucho problema, pero en temporadas bajas podría haber ciertas dificultades para alcanzar el objetivo de ventas propuesto. La publicidad es una forma de comunicación impersonal. Lo que está ocurriendo hoy día es que hay otros medios para ejercer la publicidad, pero su esencia es esa, es comunicación impersonal. Cuando usted ve un spot en televisión, no tiene forma de conversar con el spot. Escucha una cuña radial, no hay forma de conversar. Ve usted un aviso en el diario, en una revista, en una valla publicitaria, no hay forma de conversar. Usted es un actor pasivo, recibe información. Hoy día las redes sociales también forman parte de este medio. En las redes sociales cada vez que usted entra a una página, emergen avisos. YouTube está viendo un video y aparece un aviso. Eso es publicidad. Igual, no tiene forma de comunicarse. Simplemente es un receptor del mensaje. ¿Ok? Entonces hoy día las redes sociales también forman parte de esto. Ahí podemos diferenciarlos entre dos tipos de medios. Los ATL, que es above the line, y los BTL, below the line. ATL es la publicidad tradicional. Y entendiéndose por publicidad tradicional, radio, prensa, televisión, vallas, etcétera. Y BTL es publicidad más específica, concentrada en un segmento de mercado muy puntual. Por ejemplo, puede haber una feria internacional de tecnología para gamers. Entonces se va a situar en la ciudad de Las Vegas, de tal fecha a tal fecha. Entonces todos los interesados en ese tipo de juegos van a ir con seguridad a esa feria para enterarse de los últimos acontecimientos tecnológicos. ¿Ok? Ese es BTL. Es específico para esas personas. Al resto de los mortales probablemente no nos interese qué es lo que ocurra en esa zona. ¿Qué es una estrategia publicitaria entonces? Acciones que se ejecuta una organización para llevar un producto o servicio a los consumidores. ¿Cuáles son sus objetivos que tiene la estrategia publicitaria? Informar al mercado de la existencia de una solución. Su ropa no queda blanca ni con olor a limpio. Acá está la solución. Este detergente le deja la ropa blanca y con olor a limpio. Convencer a los consumidores de sus ventajas. Este carro, esta marca de carro es mejor que esta otra porque esta le da 60 kilómetros por galón mientras que esta otra le da 40 kilómetros por galón. Entonces tiene una ventaja importante. Difundir una imagen de marca. Cuide su inversión. No compre cualquier tipo de televisor de cualquier tipo de marca. Compre marcas conocidas. Samsung, LG, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, imagen de marca. Generar un interés de compra. Ese interés de compra por lo general sucede de la siguiente manera. Cuando hay un spot publicitario en el medio, usted de repente no se percata hasta que alguien se lo hace notar o usted se da cuenta de que hay un nuevo mensaje publicitario que no había escuchado antes. Entonces, ya logró captar su atención. Una vez que logró captar su atención, el siguiente paso para usted es que haya interés. Oye, me interesa lo que están promocionando. Mira, no lo había escuchado. Tengo interés. Y ese interés debe conducirlo a usted a buscar más información porque en 30, 40 segundos de un spot televisivo o de un reel no te da mucha información. Entonces tienes que ir a averiguar algo más. Y finalmente te debe llevar a la acción de compra. También la estrategia publicitaria debe tener como objetivo facilitar los procesos de venta. Que no sean complicados. ¿No? Y evidenciar las diferenciadoras de una marca. Me voy a concentrar en el facilitar los procesos de venta. Cuando ocurrió la pandemia, la gente y las empresas vieron que una posibilidad de seguir vendiendo era a través del delivery. Algunas empresas lo tenían más desarrolladas que otras. Yo siempre he cuestionado el hecho de que tú entras a la página web, lo pones en el carrito y cuando ya vas a pagar, a cerrar la transacción y has puesto 3, 4 cosas en el carrito, ahí te sale un mensaje que dice, este producto no hay en existencia. Mi pregunta es, ¿por qué esperar llegar hasta el final para que te digan que no hay el producto en existencia? ¿No sería mejor que cuando tú lo pones en el carrito salga un mensaje que diga producto no disponible? Lo sacas del carrito y punto. ¿Por qué llegar hasta el final? Esa es una observación. Otra observación. Buscaba un portaterno y en todos los sitios que entré me decía no era entrega inmediata a las 2 horas, 3 horas, no. La entrega en un plazo máximo de 72 horas. Oye, yo digo, ¿para un portaterno una cosa tan simple, tan elemental, de bajo precio, se demoran hasta 72 horas para entregarlo? Algo no está funcionando bien. Entonces, no está facilitando el proceso de venta. Así de sencillo. Ejemplo de promociones, esta es una típica, por ejemplo, descuentos proporcionales. ¿Qué pasaría si te dicen que si compras un producto te costará 10 soles, pero si compras dos de cada uno te costará 8 soles? Lo más probable es que nos animemos a comprar. ¿Por qué? Porque el precio es una variable que se ajusta. Entonces, sí nos gustan las promociones, nos gustan los descuentos, nos gustan las ofertas. Dos por uno, tres por dos, el segundo producto a la mitad. Son ofertas que son atractivas en el mercado. ¿Ok? Es cierto que algunas personas cuestionan esas ofertas, pero son los menos. Son los menos. Claro, a veces ya exageran, ¿no? Este, dos por uno todavía. Ya, tres por dos, cinco por uno, ya la cosa cambia. En marketing directo, en televisivo, por ejemplo, te dicen, ¿no? Llévese estos lentes, unos lentes para leer espectaculares. La imagen es increíble. Y al final te dan tres por el precio de uno. Algo no está bien ahí. Ya es una exageración. Bueno, este tipo de promociones, entonces, suelen ser muy comunes. Moda, belleza y salud, productos de lujo, suscripciones, ¿no? No en vano, por ejemplo, el comercio y gestión. Te dicen que si te suscribes vas a tener promociones durante todo el año en diversos establecimientos. Llámese restaurantes, tiendas de ropa, etcétera. Para ir cerrando la sesión del día de hoy, entonces, vamos a concentrarnos en qué aprendimos hoy. Es un hecho que no admite mayor discusión de que la tecnología permite a los compradores de internet buscar información sobre productos en un extenso número de minoristas. Reducir opciones, recibir información y comprar sin salir de casa. Eso es básico. ¿Ok? Los mercadólogos utilizan diferentes herramientas de comunicación para conectarse con los clientes. O sea, ahora tenemos otros medios adicionales para comunicarlos. Ya no solo lo tradicional, sino el social media marketing. Los mercadólogos cuentan actualmente con el social media marketing para comunicarse con los consumidores. Señores, muchas gracias por su atención. Espero que los temas que hemos desarrollado sean de su completo agrado y de mucha utilidad para sus proyectos. Nos estaremos viendo en un próximo video para cerrar la serie de videos de la asignatura. Gracias. Gracias.